Vamos a jugar adivina la serie con emojis. Mariana, los números que decías de los eran el 4, 8, 15, 16, 23, 42. Un agente se los apañó, los puso y ganó la lotería en Estados Unidos. ¿Le fue re bien? ¿Ganaron varios millones? ¿En verdad? ¿En verdad? Sí, 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 para que sepan. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a mostrar en pantalla unos emojis. En cuanto sepan, van a escuchar, ¿retener esa información? No, no, retengo. Desde el cielo sonarán las trompetas reales. Y nada más les quiero decir algo. Cuando la trompeta se pare, tocan. Muy bien. Y la aprietan y responden, ¿ok? Sí, te salió bien eso. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Entró bien? Ya, no sé. Ok. Vamos con el primero. Equidad de distancias. Equidad de distancias. No, pues, Ania, se pasa. Ok. Ahí está el emoji. La trompeta, la trompeta. Hasta que suene la trompeta. Hasta que suene la trompeta. Son bonitas, son bonitas. Suena la trompeta. Son bonitas. Hasta que se pare la trompeta. ¿Cómo sabes tocar la trompeta, tú? ¡Ah! Mariana. Mariana. No. ¿Walking Dead? Claro que sí. Sí. Iba a decir Dead Man Walking Dead. Pero eso es una película. ¿Es correcto? Vamos a la siguiente. De Walking Dead. Muy bien. Estoy midiendo mi espacio. Ajá. Ah, yo sé. No, yo no sé. Ok, yo sí, también, porque aquí la leí. ¡Que suene la trompeta! Este... Ah, sí sé, sí sé. Sí sé, sí sé. Mariana. American Horror Story. Exactamente, ese es correcto. Horror Story. La de Lady Gaga está bien fea. Esa, si no me gustó. La primera es una chulada. La que sigue. Se nos va a ir bien tapado. Ahí está. Ahí está. Retengan. Aprendan a la tele. Ok, retengan. Cállate, Marichas. ¿Por qué estás reggaetoneando? Yo siento la trompeta real. ¿Sientes la trompeta? Sí, la trompeta real. ¡Ah, güey! No. ¿Es quién? Les dije ya que va bien rápido. Ah, espérate. Qué güey. Flash. Sí. Ah, pues sí. ¿Qué güey? La que sigue, la que sigue. Tenía razón. Uy, manita atrás. No, pues sí, de todas maneras, estás viendo. Ya, con eso ya. Manita atrás. Suene la trompeta. Te descontó. Mira, fue Mariana, pero como ya no apretó bien, Vero siguió. ¡Pero fui yo! Pero te quitaste. ¡Me adherí! ¡El dedo! No importa. No, es el del medio. Estimó el del medio. Pero Vero sigue apretando. Don Chucho, perdóneme, The Crown. Exactamente, eso es correcto, Vero. Un saludo dado, Chucho. Ahora, para atrás, por favor. Vamos a la que sigue. ¡Cómo! Ah, ya sé. No, yo con pastillitas, no sé. Y muerte y eso. Es que me distrae el baile de Lalo. Ah, Vero. ¡Raking Babs! Exactamente, ¿ya para qué le hacemos a la payasada? La que sigue. La que sigue. ¡Eat away! Mira, güey. ¡Eat away! Esa está muy clara, ya ahí en el emoji viene el nombre, suelten la trompeta. No, 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 por favor. Yo no estoy viendo. Como que quiero bailar yo también. Pues serás de dedo. No, pues casi, casi. ¡Ah, yo sí sé! Lucifer. Exactamente, es correcto. Ahora, vamos a la que sigue. La que sigue, yo no la he visto. Yo no la he visto. Suena en la trompeta. Vean este. ¿Por qué se re llama? Pues no sé. ¡Annie! Suits. Exactamente. Es una super serie. Qué bueno que la he visto porque iba a decir suits. Fue la última de Megan Marco. Correcto. Sí, la que sigue. Ya, te tengo chismes de Megan. Sí. Vas a gozar. ¿Eres team Megan? Ahorita me acuerdo. Ay, esa está bien fácil. ¿Ah, sí? ¿Sí? No, es que no. ¿Qué es esto? Se me antojó. ¿Qué hay? No, ¿sabes? La Carrie. Dani, de Fenóvero. No, ¿sí? Sex and the City. Sí. ¿Qué tiene que ver el hotel? Pues de sexo, hermano. Ay, perdón. Yo en mi casa. En el hotel no vas a dormir. No, perdóneme. Yo en mi casa hago la... La última, la última. Ah, está bien fácil esa. No sé. ¡Ah! ¡Empate, empate! Fue empate. A la de tres. Una, dos, tres. House of Cards. Eso es. Muy bien. Claro. Ay, Adni. ¿Qué es la película de You've Got Mail? Vero, tres. Adni, tres. Mariana, tres. Oye, tres, tres, tres. Aquí, tres. ¡Ey!